Estoy encantado de estar acá en Huinka, es la primera vez que vengo, no conocía la ciudad y la veo muy linda. Estamos con el equipo de la coalición cívica de Mataldi, Carlitos Tiziani, así que bueno, ahora nos vamos a encontrar con el intendente Sáliva. Bien, ese es el motivo de la visita, visitar un poco las localidades del sur sur de la provincia de Córdoba. Sí, acá tenemos un afiliado a la coalición cívica histórico, Daniel Iribarne, que ha sido concejal, que nos venimos a encontrar también con él. Y hemos estado en Jovita también, recorriendo las distintas obras y proyectos que han llevado adelante los últimos años, impresionados con el avance del pueblo. Y bueno, es una zona muy linda, muy importante para Córdoba. Nosotros no queremos dejar que los pueblos mueran, sino todo lo contrario, ni que los jóvenes de mi generación que se van a estudiar a Río Cuarto o a Córdoba, no quieran volver. Nosotros queremos que ellos tengan motivos para volver acá y para eso el Estado tiene que tener un rol fundamental. Bien, se abre ya el juego político en un año que va a ser netamente eleccionario, ¿no? Sí, estamos recorriendo la provincia ya con el diputado Mario Negri. Arrancamos el sábado. Ustedes saben que la doctora Elisa Carrió tiene una relación de años con el diputado Negri. Sí, ellos son muy amigos y la coalición cívica de Córdoba, por unanimidad, apoya al diputado Negri para gobernador de Córdoba. Como candidato. Sí. Bien. Sí. Hablando un poquito de Lilita Carrió, bueno, ha tenido algunos conflictos entredichos con el gobierno por distintos temas. Tema seguridad, por ejemplo, uno de ellos, ¿no? Sí, nosotros constituimos, cambiemos como una alianza en la cual la libertad de expresión está asegurada. Que el pensamiento libre y crítico, lejos de perjudicar a la coalición de gobierno, yo creo que la fortalece. Estoy convencido de eso. Es saludable este tipo de... Es absolutamente saludable porque es democrático. Nosotros no podemos pregonar la democracia solo hacia afuera y no ejercerla hacia el propio espacio. Así que yo creo que es una muestra de coherencia que el presidente Macri tenga esa apertura y esa tolerancia a escuchar opiniones contrarias porque sabe que son siempre con buena fe y que siempre buscan que se mejoren. ¿Le ocurre cuántos años tenés? 26. Ah, sos muy joven. Sí, pero estoy en política desde los... Mirá, desde los 15 años que yo decidí que me iba a dedicar a la política, a los 17 me afilié. Conocí a los 18 a Elisa Carrió y desde entonces que milito a su lado por nuestras ideas, que son la lucha por la república, contra la corrupción, contra la impunidad. Nosotros queremos instituciones fuertes para dejar de ser un país pobre. Nosotros en esta zona no se ve tanto la pobreza, pero nuestra provincia es muy grande, tenemos bolsones de pobreza muy fuertes. La estadística que tenemos ahora es un 10% más de pobres que la media nacional. Eso es por políticas equivocadas del gobierno de Córdoba. Nosotros creemos que ya en 20 años han hecho cosas buenas, obviamente. Ningún gobierno que está 20 años ha hecho todo mal. Sería necio no reconocer las obras y las muchas gestiones que ha tenido el gobernador Schiaretti, pero creemos que ya es tiempo para un cambio. Para un cambio.